En este hermoso día que el Señor nos regala con un buen clima. No le digas nada, alábalo en silencio, siempre le pedimos, siempre hablamos, pero nunca le preguntas cómo te sientes Jesús. Aquí está el amigo Jesús. El que no te juzga, aquí está tu hermano, tu carnal, aquí está tu Señor, aquí está el Hijo de María, por el que vas a correr, por el que vas a caminar, por el que vas a sudar. Por el que vas a sentir hambre, miedo, frío y alegría. En este momento te voy a pedir, han pasado cinco minutos, cierra tus ojos. Inclina tu cabecita. En este momento vas a decirle a Jesús cómo te encuentras. ¿Qué estás pasando? Jesús es tu amigo, es real. Ahí en la oscuridad, en tu cuarto, en tu cuarto que es tu cerebro, cierra la puerta, son tus ojos. Cuéntale al amigo Jesús lo que estás pasando. Cuéntale de tu aflicción, cuéntale de ese vicio que no puedes dejar, cuéntale de ese vacío, cuéntale que te cortas tu cuerpo, cuéntale que sientes miedo, cuéntale que aunque sientes un amor, ese amor lo mendigas. Cuéntale, cuéntale que aunque tienes familia, te sientes solo, aunque tienes esposa, aunque tienes hijos, aquí está tu amigo, tu hermano, tu carnal, tu señor. En esta diente, en esta preparación, guardo silencio para que tu oración llegue a Dios. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, tu cuarto es tu mente, cierra la puerta, cierra tus ojos, de esta forma se ora. Con tu cabecita inclinada, si no sabes qué decirle, no te preocupes, el amigo Jesús también escucha e intenta.